Nunca pensé tenerte, de repente llegaste a mí Oh que linda amistad, lo que Dios nos regaló Porque nada, nada, nada sin compara a ti 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 Este mes de febrero, yo contigo no quiero serlo cero Yo tan solo quiero gritarte, hoy gran te quiero Que lo sepa todo el mundo, que lo mejor de mi vida me lo ha mandado Dios Siempre tú aclaras, todas mis dudas Siempre estás ahí, en las buenas y en las malas Tú nunca me abandonas y tu voz es la melodía Que yo quiero en mi mente, siempre noche y día Si tú eres como un hechizo, una magia de verdad Cada día formamos una historia, una alusión por la cual vivir Nuestra unión es una obra de Dios Que nada ni nadie puede destruir Porque nada, nada, nada sin compara a ti Porque nada, nada, nada sin compara a ti Por ti me vuelvo un poeta Tu amistad me saca fuera del planeta Me llevas a otra dimensión Hasta tocar toda la constelación Tu compañía me da mucha alegría Contigo comparto todo mi sentir Contigo siento lo que es vivir A Dios le agradezco por tu existir A mi vida, gracias por bendecir Diciéndome que vas a sobresalir Al tenerte como amiga no es una casualidad Porque nuestra amistad es verdadera Eres mi ángel, mi bendición personal Estar contigo es de sabios Las cosas más bonitas me dan alegría Tú con tu amistad llenas mi vida Mi cariño por ti es tan fuerte como el hierro Pero tan tierno como las nubes del cielo Para el mundo tal vez seas solo una persona Pero para mi eres mi gran tesoro Para mi persona eres mi gran tesoro Eres esa luz que ilumina mi camino Esa estrella brillante que me ve desde el cielo Que me acompaña en todo momento En las buenas y en las malas Tú nunca me abandonas Eres tan especial y te quiero en verdad Bueno, bueno, bueno Por medio de esta canción Me quisiera decirte mil palabras Que existe un hecho que dice